¿Y si es ir a calenteta? A la chicoteta, eh A la grande poder Primero es la chicoteta ¿Qué? ¿Dís algo? ¿Cómo está? Hola ¿Cómo está la...? Muy buena Ah, qué guay No sé Está tirando la olla ahí, rodálo al revés El agua está más caliente Acaba así Vale, y agua para... Mira ¡No se ha ganado! ¿Llegó San Ricardo el contómate a enseñar a nadar? Sí ¡Uy, José Bellano San Ricardo! ¡Nos vemos en su espera! ¡No me he dado la culpa! ¡No me he dado en culpa! ¡Au, guau! ¡Va, dátele un poco! ¿Puedo entrar en la gran?